Hola, bienvenido a la edición semanal de QuantiNews. En esta edición la nota de la semana se la lleva Slack. Así es, se ha filtrado esta semana que el popular sistema de gestión de clientes Salesforce está buscando comprar Slack. De concretarse la compra sería de gran relevancia en el segmento de software de empresas, ya que Salesforce estaría aumentando significativamente su cuota de mercado, así como agregando una potente herramienta de comunicación. La noticia tiene tal magnitud que en el momento en que se filtró, las acciones de Slack subieron a un 29%, situación que obligó a que se detuviera de emergencia la cotización de Slack en la bolsa para ese día. Al momento de redactar esta noticia, ninguna de las dos empresas ha dado una declaración pública de esta situación. Sin embargo, quisiéramos agregar un detalle interesante. En el 2019, la firma GP Bullhound anticipaba que Slack era el mayor disruptor de comunicación online desde que Salesforce se había inventado y pronosticaba que para el año 2025 el valor de Slack podría oscilar cerca de los 50 mil millones de dólares. Todo parece indicar que con la llegada del COVID y la explosión del trabajo remoto que los adivinos de GP Bullhound se quedaron algo cortos. Pero lo que no se puede quedar corto es tu feed de noticias. En plena nueva normalidad, no te quedes sin saber lo más relevante del mundo de la ciberseguridad. Suscríbete a Quanti Channel y asegúrate de tener a la mano las noticias más importantes todos los lunes en este tu noticiero favorito de Quanti News. Y hablando de noticias, la siguiente ha causado mucho revuelo. Aunque no es una noticia propia de ciberseguridad, sí que está relacionado con el ámbito de la tecnología. Y es que Best Buy, uno de los mayores potentes tecnológicos del país, con más de 41 sucursales a nivel nacional, ha decidido cerrar sus puertas el 31 de diciembre de este año, debido al bajo volumen de ventas que ha traído consigo la pandemia del coronavirus COVID-19. A pesar de este trabajo extraordinario, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México, declaró Fernando Silva, director de Best Buy México. Adicionalmente, Best Buy declaró que ofrecerá condiciones superiores a las de la ley para todos sus colaboradores. Además, otorgarán apoyo como capacitaciones en uso de herramientas digitales para búsqueda de empleo, creación de currículums y simulaciones de entrevistas de trabajo. Por si esto fuera poco, todos sus empleados conservarán su seguro de vida y gastos médicos mayores hasta el año 2021. Silva finalizó su comunicado diciendo que Continuando con las noticias de ciberseguridad, Apple acaba de anunciar que está por darle un golpe durísimo a Facebook y sus políticas intrusivas de publicidad, ya que van a implementar una nueva función de privacidad que podría poner en jaque al equipo de Mark Zuckerberg. El sistema operativo iOS 14 de Apple ha impulsado enormemente la privacidad y seguridad del usuario, pero hasta ahora le ha faltado una de sus características más importantes. Después de un gran rechazo de Facebook y otras apps el año pasado, Apple optó por retrasar el lanzamiento de la función antiseguimiento de anuncios, que según muchos, indicaría el final de identificador para anunciantes. La nueva función de privacidad, llamada Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones o ATT por sus siglas en inglés, hace que todo el seguimiento en aplicaciones y sitios web sea solo de suscripción. Es decir, las aplicaciones te van a tener que pedir permiso para poder seguir tus movimientos para ofrecer publicidad. La directora senior de privacidad global de Apple, Jane Horvath, escribió que Apple retrasó el lanzamiento de ATT para principios del 2021 para dar a los desarrolladores un tiempo razonable para actualizar adecuadamente sus sistemas y prácticas de datos. Jane también aseguró que Apple continúa totalmente comprometida con ATT y con su enfoque expansivo de protección de la privacidad. Y bueno, ha llegado la hora de pasar a las notas de hacks de la semana. Como ahora sí se nos juntaron bastantitas, trataremos de hacerlo lo más rápido posible. Empezamos por Google Chrome, quienes han confirmado que Chrome para Windows 7 seguirá recibiendo actualizaciones de seguridad hasta al menos el 15 de enero de 2022. El periodo de soporte extendido refleja los diferentes efectos que la pandemia ha tenido en los proyectos de TI y el uso de tecnología en los negocios, ya que en un estudio que Google encargó en el segundo trimestre de 2020 encontró que el 21% de las empresas todavía estaban en el proceso de emigrar a Windows 10. Y por otro lado, las camionetas de lujo de Tesla, hablamos de la Model X, han sido vulneradas de tal manera que pueden ser pirateadas y robadas en minutos con un nuevo truco. Un investigador de seguridad belga ha descubierto un método para sobreescribir y secuestrar el firmware de los llaveros, lo que le permite robar cualquier automóvil que no esté funcionando con la última actualización del software. El ataque solo toma unos minutos para ejecutarse y se puede realizar con un equipo muy económico. El descubrimiento fue elaborado por Lenners Wouters, estudiante de doctorado en el Grupo de Seguridad Informática y Criptografía Industrial en la Universidad Católica de Lobaina, en Bélgica. Por su parte, Tesla está implementando actualizaciones de software inalámbricas esta semana para evitar que en el ataque se apodere de los llaveros del propietario. Continuando con este tipo de noticias, un hacker ha publicado una lista de vulnerabilidades para robar credenciales de VPN de casi 50.000 dispositivos de Fortinet. En la lista de posibles víctimas están presentes los dominios de algunos de los principales bancos y organizaciones gubernamentales de todo el mundo. La vulnerabilidad permite a los atacantes acceder a los archivos de sesión web de SSL VPN de Fortinet para robar las credenciales de inicio de sesión. Estas credenciales robadas podrían usarse para poner en peligro una red e inclusive instalar ransomware. Aunque el error se reveló públicamente en 2018, los investigadores han detectado alrededor de 50.000 objetivos que aún pueden ser atacados por hackers, caray. Y Fortinet no es la única empresa de ciberseguridad que se lleva una nota esta semana. También su competencia, Sofos, dio de qué hablar. Sofos ha notificado a sus clientes sobre la explotación de datos privados después de una configuración incorrecta de sus bases de datos. El 24 de noviembre de 2020, se informó a Sofos de un problema de permiso de acceso en una herramienta utilizada para almacenar información sobre los clientes que se han puesto en contacto con el soporte de Sofos, dijo la compañía en un correo electrónico enviado a los clientes y obtenido por SINET. La información expuesta incluía detalles como el nombre y apellido del cliente, direcciones de correo electrónico y números de teléfono. Un portavoz de Sofos confirmó los correos electrónicos y le dijo a SINET que solo un pequeño número de clientes de la compañía se vieron afectados, pero no proporcionó un número aproximado. Sofos dijo que se enteró de la configuración incorrecta a través de un investigador de seguridad y soluciona el problema de inmediato. No cabe duda que hasta a los mejores cazadores se les va la liebre de vez en cuando. Y ya para finalizar, más de 300.000 cuentas de Spotify han sido pirateadas a través de un ataque de relleno de credencial. Este tipo de ataques tiene la peculiaridad de que no necesariamente significa que Spotify fue hackeado, sino que un grupo de hackers con suficiente tiempo libre han reunido un montón de información de bases de datos robadas de otros lados y han intentado hacer login a Spotify con los correos y contraseñas de otros lugares. Esto es posible ya que el día de hoy, y como te lo informamos en la edición pasada, los passwords que el agente utiliza son muy fáciles de hackear. Y lo que es peor, típicamente el usuario utiliza el mismo password en todos lados. Por eso, ese tipo de ataques son muy temibles. Si tu password está comprometido en una aplicación X, es altamente probable que un hacker intente adivinar en dónde más puede funcionar tu password y en este caso fueron afectados los usuarios de Spotify. Por su parte, Spotify anunció un proceso para restablecer todas las contraseñas de los usuarios afectados, lo que dio como resultado que la información de la base de datos filtrada se volviera relativamente inútil. ¿Y tú aún sigues usando el mismo password en todos lados? Espero que no. Y bien, estas han sido las noticias que hemos elegido para ti esta semana. Recuerda, esta serie estará disponible para ti todos los lunes, por lo que te recomiendo ampliamente suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que estés siempre enterado de lo más relevante del mundo de la tecnología. ¡No te lo pierdas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!